Hola que tal, soy Joaquín Manuel y me encuentro feliz de estar aquí en Vida de Nosotros con la Familia presentándoles mi nueva colección 7 Free titulada Joaquín Manuel para el disfrute de todos ustedes Hola que tal, soy Joaquín Manuel y me encuentro sumamente feliz de presentarle mi producto un esmalte de uñas 7 Free titulado Joaquín Manuel con cada detalle, cada preparación y cada producción hecha en las manos de mujeres maravillosas de mujeres comprometidas con este servidor y con nuestra compañía para que estos esmaltes queden de primera categoría durante este proceso maravilloso que hemos seleccionado los mejores colores 8 colores espectaculares, un equipo de trabajo maravilloso, una tecnología de color inigualable es importante que sepan que nuestros esmaltes están elaborados de forma manual mejor dicho artesanal espero que disfruten de este hermoso proyecto que le estamos realizando con mucho amor para todas mis chicas y todas las mujeres hermosas que disfrutan día a día de mantener sus uñas con color y para mí ha sido un enorme placer colaborar y ser el fundador de tan hermosa compañía y tan hermosa línea de esmalte, que lo disfruten Amigos de vida, nosotros hoy nos encontramos desde el centro de convenciones de San Juan Puerto Rico con mi hermano, mi amigo, mi primo, Joaquín Manuel es un honor para nosotros que estés con nosotros en vida a nosotros gracias, gracias, yo estaba loco por estar aquí ya porque todo el mundo dando brisa, dando brisa y faltaba yo Joaquín Manuel, ¿qué es lo que tú tienes para ofrecerle a nuestro público? mira, me encuentro sumamente feliz de por fin presentarles mi nueva colección de esmaltes de uñas titulada Joaquín Manuel, estoy súper contento de desarrollar una nueva tecnología 7free libre de los 7 químicos tóxicos más dañinos para la uña dándole al público y a la gente salud que es lo más importante y belleza y tecnología en este proceso he podido descubrir que 7free son 7 químicos tóxicos dañinos para la uña y este servidor, en base a la experiencia vivida, ha desarrollado esta tecnología bien increíble bien maravillosa, como yo digo siempre y ha sido para mí un verdadero placer poder proporcionarle a la humanidad y a la sociedad que es bien importante, salud que para mí es sumamente importante eso, salud eso es básicamente lo que significa Joaquín Manuel perfecto pero ustedes saben que en día nosotros no tan solo promocionamos el producto hablamos de la historia de las personas porque somos una isla de un millón de historias así que vamos a hablar de la historia de Joaquín Manuel que es fascinante Joaquín Manuel, ¿de qué pueblo tú naciste? mira, yo soy orgullosamente, orgullosamente orgulloso, como dicen por ahí de patillas 00723 ¿dónde estudiaste tu escuela superior? mira, mi escuela superior, si no me equivoco, la Cecilio Lebrón Ramos porque le han cambiado muchos nombres, la Cecilio Lebrón Ramos, yo creo que estudié ahí ahí estuve yo ¿y dónde comenzó tu amor por este asunto de la cosmetología? mira, justamente en high school, en high school comienza toda esta historia yo comienzo por necesidad, todo el mundo lo sabe yo comienzo por necesidades económicas y en el transcurso de esta profesión le fui encontrando el amor le fui encontrando el amor, le fui encontrando la brisa, como yo le llamo y se ha convertido en una de mis pasiones principales entonces, una vez tú encuentras el amor, ¿cuál fue tu primer paso? y hago esto en referencia a alguien que te esté mirando que esté inspirado por ti y diga, mira, él es de patillas, mira dónde está ¿cómo lo hizo? mira, para nadie es un secreto que yo vengo de una familia muy humilde que yo he tenido que trabajar mucho para esto que yo he tenido que pasar muchas paredes y llegar a este proceso y yo comienzo mi historia dentro del marco de la humildad como siempre le digo a la gente en un salón de belleza bien chiquitito que ahí comenzó todo este crecimiento justamente cuando estaba en high school estudiaba en high school y por las tardes me iba a trabajar y estuve como dos años, en ese tiempo estuve como dos años en esa peluquería luego de eso me voy a trabajar a mi casa por cosas personales, me voy a trabajar a mi casa de ahí sigo a la placita del mercado ahí surge mi primer negocio a la edad de 17 años el alcalde, mira, me va a matar a la edad de 17 años comienzo con mi historia comienzo a tener mi primer negocio en la plaza del mercado todo el mundo sabía y me visitaba allí pasábamos momentos muy agradables y después de estar ahí decido estudiar psicología y ahí comienza el embeleco mío exacto entonces, como ustedes ven, él va creando una fundación estudiamos psicología, ¿en qué pasa después? después de estudiar psicología descubrí que no era lo mío es que me traía muchas cosas a la mesa y yo quería, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer para poder solucionar todos estos problemas? vamos a estudiar psicología, Joaquín pero he aprendido mucho y después de eso me mudo a San Juan buscando mejores oportunidades como todo el mundo me mudo a San Juan y estando en San Juan aumento mi clientela y desarrollo un nombre un nombre que era Joaquín y en ese momento tuve la oportunidad de tener la mejor clientela de Puerto desde Patilla tuve mi mejor clientela y en San Juan también pude desarrollar una clientela muy estable de un buen poder adquisitivo y muy fiel y ahí comienza todo esta bulla en San Juan como digo yo y el próximo paso y voy a seguir insistiendo Miami ahí nos vamos a Miami y en ese proceso comienzo como educador de L'Oreal exacto comienzo como educador principal de una de las marcas de L'Oreal y me dio la oportunidad de poder viajar en toda Latinoamérica y el Caribe desarrollando una plataforma educativa increíble de verdad que estaba súper contento estoy súper contento con lo que he podido desarrollar en esa parte de mi vida ¿a dónde viajas? estuve la oportunidad de estar en República Dominicana Aruba Curacao México Colombia Puerto Rico Bonaire Jamaica un sinnúmero de lugares que a ver si yo me pongo a pensar yo digo Dios mío ¿dónde me falta? señores empezamos desde la plaza del mercado en Patilla escucha hasta dónde ha llegado la placita la placita del mercado en Patilla entonces ¿qué hicimos todos esos días? ¿qué te inspiró a hacer este próximo paso? mira durante el proceso me mudo durante el proceso de estar en San Juan mi mamá se enferma de cáncer ellos son familia ellos saben por lo que yo pasé ¿quién mejor que mi ángel guardián en este proceso? a quien quiero agradecer siempre mi mamá se enferma de cáncer ella empieza a reflejar unos síntomas de los efectos secundarios de la quimioterapia y ahí es que empieza mi curiosidad ahí empieza mi curiosidad como especialista del cuidado de manos y pies yo quería brindarle lo mejor a mi mamá y ahí es que comienza toda esta historia y ahí es que yo descubro por los efectos secundarios de ella los ingredientes químicos tan dañinos que encierran esas pequeñas botellas de color ok entonces seguimos se tira se tira a este negocio a este mundo junto con Edgar que está detrás de la cámara ¿cuánto tiempo tardó el desarrollo de la marca portuguesa? mira estando en Puerto Rico vivo ese proceso me mudo a Miami porque me mudo a la ciudad de Miami a la ciudad del sol como le llaman de bastante calor que hasta allá y entonces ahí es que tengo un equipo increíble de profesionales que yo bajo junto con mi socio y mi compañero Edgar Vargas decidimos lanzarnos decidimos lanzarnos la mano yo le dije mira Edgar si lo voy a hacer vamos a hacerlo bien vamos a hacer las cosas como son vamos a hacer las correctas y que tenga sentido porque toda mi vida ha tenido un sentido y un porqué y eso yo lo quise también presentar en mi colección y ahí me mudo a Miami y junto con unos expertos en la materia unos expertos en materia franceses ahí es que decidimos lanzar lo que es nuestra primera colección 7 Fibre de los 7 químicos noxicos más dañinos lo que me parece curioso es que cada en Marte me salió bien la palabra cada en Marte tiene una historia no es simplemente decir color rojo si puedes resumir cada color que significa mira yo como todos saben las plantas en Marte tienen nombres y yo le quise poner un nombre a cada color pero que pasaba con esto yo llevo 18 años en la comunidad de la conversación han sido miles y miles de mujeres que han pasado por mis manos miles y miles historias a mi nadie me puede hacer un cuento de la mujer porque yo la conozco mejor desde la punta hasta la punta y yo digo caramba Joaquín tú has tenido muchas buenas oportunidades de ir para eso te haces psicología ¿por qué tú no haces algo diferente? ¿qué es lo que yo hice? yo quise plasmar cada historia en cada color mom duchi es el color rojo mom duchi mom por mi mamá y duchi porque tuve mucho éxito en la ciudad del Caribe y duchi es una palabra que utiliza mucho en Aruba y en Curacao que significa amor, cariño lindo tiene esa connotación Heavy Dancer Heavy Dancer es un grupo de baile que yo me trajo mucha alegría ¿a dónde? de Patillas toda mujer de una bailarina por dentro de toda mujer de una bailarina por dentro y le encanta el baile Heavy Dancer se desarrolla de esa historia de Queen Honey de Queen Honey me toca también mucho porque Queen Honey era una señora de mi pueblo Patillas a la cual yo wow para mí esa señora era increíble era una enciclopedia montada en tacos era una mujer que representaba la elegancia completa femenina sin importar en sus estados sociales era una mujer elegante en todo el sentido de la palabra por eso la llamé de Queen Honey White Balloon también tiene su historia White Balloon tiene una historia muy interesante que trata de unos amigos míos que verdaderamente fueron muy 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 importantes en mi vida y tuvieron una vivencia y eran unos globos blancos definitivamente eran unos globos blancos Madame Coco mira Madame Coco voy a decirlo por primera vez te voy a explicar lo que es Madame Coco para que tú entiendas cómo se corre esta brisa yo siempre he sido muy fanático de las mujeres un poco divertidas y un poco más alegres entonces ellos tienen un nombre que a mí no me llama mucho la atención que no lo quiero repetir nada para fin de la postra Madame Madame es el nombre que yo utilizo para cada mujer que se presente en mi vida porque es un detalle bonito es un detalle elegante Madame Coco yo decía caramba Madame Madama no, Madama no porque Madame es malo pero entonces Madame y el Coco es para darle ese toque de sabrosura el Madame Coco es para darle ese toque de sabrosura por eso el desarrollo de Madame Coco que me encanta ese esmarte me gusta mucho me gustan todos es que no sé cuál decir yo estoy enamorado de los ocho de los ocho colores todos tienen un motivo todos tienen un propósito esta compañía no es que se levantó y dijo espérate que yo voy a lanzar esto así no esto tiene un sentido cada paso y eso es lo que yo quiero en esta entrevista vean cómo ha creado su fundación con un sueño con una esperanza desde una placita del mercado en patillas y mira donde está hoy así que Joaquin Manuel ¿dónde pueden conseguir sus productos? mira pueden conseguir mis productos en vía online a través de www.joaquinmanuel.com ahí tenemos una plataforma completa educativa donde ustedes no solamente van a poder ver los colores y lo que estamos presentando sino que también van a poder ver la historia parte de la historia que se presenta ahí es una plataforma muy educativa que para las personas que no saben lo que es 7 Free ahí lo pueden conseguir libre de los 7 químicos tóxicos más dañinos científicamente comprobados porque eso es un estudio bien grande que se hizo eso es un estudio bien grande que se realizó y se trabajó con verdaderos profesionales en la industria de la conmetología y de las ciencias y la química y cuanta adivina cosa eso fue una locura y todo fue por una experiencia de vida que te llevó ¿no? por lo que ustedes te llevó a tener este producto que te llevó totalmente mira yo solamente este producto no solamente hecho este producto es hecho para la mujer este producto es totalmente hecho para la mujer quise cuidar cada detalle de este producto en especial para las pacientes de cáncer en especial para las pacientes de cáncer porque las pacientes de cáncer tienen unos trastornos en sus uñas entonces yo quería brindarle la cobertura la elegancia ellas pueden ponerse muchos colores y muchos no pueden no pueden ponerse y yo dije espérate que base a lo que yo lo indico en el cáncer de mi mamá yo quiero desarrollar una tecnología que no solamente impacte a la mujer fina elegante glamorosa esa es la que me gusta pero que también impacte a una comunidad que no ha sido atendida a nivel de cosmetología y esa parte para mí es muy importante es una preocupación que tengo muy grande y voy a seguir desarrollando cosas porque a nivel de cosmético hay pocos productos para personas que parecen de ciertas condiciones de salud como los cáncer como son alergias hay un número de condiciones que son reales que existen que existen no es Juan Gabriel es Joaquín no se confundan es Joaquín un honor un honor hermano mío poder traerte a nosotros presentarte a nuestro público el lápiz labial eso viene pronto yo te tengo su sorpresa yo te tengo su sorpresa si algo tienes Joaquín es demasiado cuidadoso es detallista y mira calladito nos vemos más bonitos pero pronto no solamente viene mal te vienen muchas cosas muchas cosas que les digo de Patillas Puerto Rico para el mundo Joaquín Manuel yeah yeah